Y de nuevo, Olegario te canta Sentimiento Decía mis amigos, somos tus amigos Por toda la vida, te seremos fiel Me sentí halagado, y muy superado Casi mi fortuna, con ellos gasté Sugieron problemas, en mi economía Por un corto tiempo, desaparecí Aquellas palabras, que tanto decían Ahora me doy cuenta, que no eran así ¿Dónde están esos amigos, que me decían? Que en las buenas y en las malas Conmigo estarían ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira Porque de mí se alejaron, cuando yo caía Y solo me quedó uno, que me sonreirá Y solo me quedó uno, por toda la vida Y en esta ocasión, esto no va para mis amigos más sinceros Sentimiento Sentimiento Una en mil mujeres, de mi compañía Me daban placeres, y me divertían Producto de todo, lo que yo tenía Pero en realidad, nunca fueron mías Escuchen señores, esta triste historia Que por este medio, hoy les canto yo Es algo ficticio, es un realismo De algo muy serio, que me sucedió Los amigos y mujeres, que me divertían Todos me lo celebraban, cuando yo tenía Pero al verme en decadencia, todos los perdían Y solo me quedó uno, por toda la vida Y solo me quedó uno, por toda la vida